Yo me había olvidado por conflicto, así como ustedes saben, me había olvidado de todo. Y me dijo, ¿te acuerdas? Dice, cuando me mandaste a hacer una investigación en la biblioteca municipal. Y yo le digo, yo te mandé hacer una investigación en la biblioteca municipal. Si tú querías recopilar unos artículos que había publicado, me dio el nombre del articulista. Y entonces, sácame toda la información que había en los últimos cinco años. Entonces dice, imagínate tú, para un niño, yo entonces tenía 13 años, me pagaste por eso, me dice, y una bicicleta la había recibido. Y yo, ¿qué me voy a acordar? Entonces me dice, yo iba todos los días a esa puta biblioteca municipal, a ver unos libros enormes, un calor de carajo, unas viejas horrorosas. ¿En la biblioteca? ¿Cuando pagabas así esa tarea? No, pero no, no, no. ¿Por qué hubo dos segundos? Sí, carajo. No, no, este era un encargo que me había recibido. Yo no sabía, Roberto me recordó que yo lo había contratado para que me buscaran la información. A ver, ok, porque no hay cual misa. No, él estaba de vacaciones, no trabajaba en cual misa. Y yo le dije, mira, te voy a pagar una bicicleta, pero búcame todos estos artículos. Dice, yo me embarqué, iba todos los días a la maldita biblioteca municipal. Y yo me quería hacer la paga, tienes una encomienda de tu hermano Raúl que te va a pagar, anda a trabajar. Y me sentaba, traía esos periódicos, volían a las desgracias. Las viejas de la biblioteca de horrorosa. Así es. No, 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 no. No había una hembra bonita. Eran así atorrantes. Exacto. Dice, la única cosa que me salvaba la campana y que la disfrutaba, que yo te lo comité y se reía, es que me quedaba una tercera parte del tiempo jugando en los 30 días y dos terceras leyendo de Barcelona y de los años, inclusive, de la mano. Muy buena. ¿Qué hubo con el año de eso? Porque sí que les encanta el fútbol, las atrasas. ¿Qué ves a los hermanos de Estrada Vallejo? ¿Qué ves? No, no, no. No, a todos ustedes. Yo veo sus comentarios. No, pero yo ahora que, como he dicho, me... Tenis. He dicho que soy un pésimo hincha porque él es el que tiene los logros. Daniel Andrés, él sí va al estadio. Yo por él conocí la remodelación. Yo no voy al estadio hace... ¿Ves qué? A mí me costó que él sea melexista. Toda la familia era mami, toditos. Cuando él era niño, va a hacer nada. Estaban 30 mujeres y 20 hombres. Y yo, puchica, y lo convencí para no sé qué. Le lanzó a él ser... Pero a ustedes no les gustaba el fútbol como mujeres, ¿no? No, nada, no. Bueno, yo era el chaval. Los hijos que ustedes querían volver a mi mamá. Barcelona campeón, Emilia Campeón. Mi mamá nos pedía una lista a la semana de los hijos que querían. Entonces, ¿acuerdo? Y usted, entre su música preferida, le ponía Barcelona campeón. Yo no. Escucha, yo quiero agregar eso. Usted no se me santifique mucho. Usted iba todos los domingos. Todos. Pero, perdón. A ver, pero permítame. Primero era... Ah, daré cómo van a su poder, ¿no? Porque no tiene nada malo. Al estar en un momento. No, primero era al hipódromo. Era... Eso era... Eso era... Pero era un acto sagrado. Todos los domingos. Con Enrique y Conchito. Y al estar. Yo no sé por qué ahora usted me dice que nunca iba al pódromo. El hipódromo me gustaba, ¿por qué? Porque había unas tribunas en donde la gente... Que todavía existe. Que se iba a ganar. Sí, donde... De acceso privado. Y el padre de los Anarcón tenía una buena relación con el ingeniero Salem. Así es, sí. Y nada, pases. Eran muy amigos. Entonces, podíamos subir a la parte de arriba y bajar. ¿Y qué hacíamos con los Anarcón? No. ¡No.